Tú eres la tristezada de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Lo que vivo en el espejo y creo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu amor Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida ya despierta Tanto que me mueve en mis seres Como quisiera En tus oídos Jamás se hubiera Me mueve en mis ojos Tú eres la tristezada de mis ojos Me mueve en mis ojos Amando él, ya deboca en tu alma, estaré contigo para seguir amándonos. ¡Gracias! La oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sacudo ultra. Tú eres el amor del cual yo tengo, más triste el recuerdo de tu pulpo. Como quisiera, ay, en tus unidos, que jamás te hubieran cerrado. Cerrado en tu boca y estará terminando. ¡Ahorita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!